Canal 11 es espectáculos, entretenimiento y farándula. ¿Podemos empezar el show, por favor? ¿Empeza el show, por favor? Presentados de forma amena y divertida. Consejos útiles, concursos, moda y estilo. La vida de los famosos, parodias y mucho más. Gracias a todos por su compañía. Si quieres variedad, pon el 11.